Sin subtítulos La alfombra roja de la radio Para la serie es como está Terminando ya la temporada No suele haber muchas novedades Pero como siempre yo tengo acá Siempre vos te garpa Netflix Siempre tenés alguna cosita La semana pasada metiste como 3-4 cositas Esta semana me parece que no viene nada ¿No? No garpó la cometón Bueno, a ver que tenemos como primer cosa que quiero saber Ah si, el plato fuerte de la pastillita fuerte Es un piloto que están armando Mick Jagger y Martin Scorsese Mick Jagger En los Stones Ya produjo algunas series antes No recuerdo mucho Con la guita que tiene de empezar a darla ¿Y qué hacemos? Y probamos una serie Bueno, esta serie está Bueno, por ahora está en estado de piloto Está normando el piloto Para HBO No se sabe cuántos capítulos van a hacer Martin Scorsese que había filmado Genelight, ¿no? Con los Redondas Con los Rolling Stones Más a menos a menos Podría Sí, seguramente Estaría bueno Bueno Bueno, están armando este piloto Que es sobre una discográfica de los 70 Sí Que está medio fundida Por culpa del punk y del disco Bueno Y bueno Ya pinta comedias Claro Ya pinta jodas Pinta Aunque el guionista es el de Bokward Empire Así que probablemente sea una serie más tirando serie Bien Los actores que están confirmados ya para la serie son Bobby Carnevale, Olivia Wilde, Juno Temple y Edgar Romano ¿Bobby Carnevale estaba en Bokward Empire o me estoy confundiendo? Ya, sabes que no Me parece que sí Olivia Wilde es la de House Sí La que está en Doctor House La bella La de Tron también Sí Esos ojazos que se los Sí, los que se le pasás mirándole Bien Se los besaría Bueno Otra cosa así fuerte, digamos, que confirmaron esta semana Es la nueva serie de Seth MacFarlane El creador de Padre de Familia Sí Sí, lo mejor que hizo Sí, exactamente Lo mejor que hizo Lo mejor que hizo No, bueno, Ted está muy buena también Y ahora va a lanzar una película sobre ¿Es mejor que Padre de Familia? No, no ¿Mató a alguien? Bueno, entonces No, no Ya sabe No, pero esta serie la verdad que pinta bastante interesante No es animada No es animada, es de acción real Bien El protagonista es Patrick Stewart No sé si lo tienen El pelado El señor Javier Ah, Charles Javier Ah, profesor Javier Y la serie supuestamente va a tratar sobre un Un columnista o un periodista De televisión Que, bueno Que tiene que levantar el rating de su programa Sí Mirá Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pone culos, ¿qué pasa? No, y tiene que aguantar Digamos No llevarse bien con los compañeros No llevarse bien con la familia Parece que tiene un montón de hijos Con los que tampoco puede manejarse del todo Claro Una buena persona Así que bueno Claro, exactamente Un saludo Y bueno, él dice que está muy contento con el personaje Así que Hacía mucho que no se lo veía en una serie Patrick Stewart Sí, es verdad ¿De Star Trek? ¿Cuándo fue? Sí Hizo más serie después Hizo más serie Ah, yo no sabía eso Pero sí, igual hace rato que no estaban Pero se recuperó del accidente Ah, no Estás paralítico Ah, perdón Pensé que en la realidad también Ok Volvemos a la realidad Bien Bueno, así que esta serie No se sabe exactamente cuándo es la fecha de estreno Pero ya se confirmaron que dos temporadas de diez capítulos O sea, así de entrada dejaron dos temporadas ¿Es como un drama? No, es una comedia Ah, es una comedia Ah, bueno, mirá Sí, sí Me pegué, por suerte Bueno Bueno Otra Para después Si no me digan que me auspicia A ver A ver No Hay otros que se largan a jugar en el campo de las series digitales Están sacando mucho, ¿no? Como muchas empresas Porque ya la tele como que se nos va La sorpresa de esta semana fue Yahoo Que dijo que va a producir dos comedias Yahoo, el del mail Yahoo, el del mail, exacto Mirá Va a producir dos comedias A mí, una de las dos fue la que más me llamó la atención Pero ¿Cómo gana plata si da mail gratuito sobre Yahoo? Siempre me pregunté eso La publicidad Ah, la publicidad Millones y millones de ingresos que tiene por publicidad Que el programa, que el nuestro programa no tenga publicidad Ah, claro Yo vivo en un realismo mágico Me inventé un medio paralelo, sí Bueno, y bueno Una de las dos series que presentó Que a mí me llamó mucho la atención Es creada por Paul Fey Que es un creador de series de culto Digamos, hizo varias La más conocida es Freak and Geeks Sí Que es una serie donde empezó el muchacho este Que andaba sacándose fotos en calzones esta semana James Franco En bolas ¿Qué le pasa a James Franco? Ese sí tiene mucho tiempo Está consumiendo mucho No, pero James Franco tiene mucho tiempo libre Se está picando Si usted lo sigue en Facebook Estoy muy ocupado Sí, vos también ¿Y vos ni a? Yo trabajo 12 horas ¿Vos ni a? Tengo un tiempo para eso Con Argentina Perdón, pero James Franco Constantemente se saca fotos en Facebook Y las sube de él en la cama No sé Sí, pero si vos la ves Él la va a seguir subiendo Bueno, sí, un saludo Bueno, sí, es eso La mejor de la suerte para James Es una manera de mantenerse vigente también Claro Es verdad Podría ser Pero bueno La serie supuestamente es una serie También una comedia espacial ¿Espacial? Espacial Sí, tirando para el lado ¿Me mata ese género? ¿Comedia espacial? ¿Eso sería un género? ¿En el espacio? No entiendo Sí, en el espacio, sí Como Star Trek o ese tipo de series Pero comedia Bueno, bien Interesante ¿Qué tal? Bueno, ¿qué más? Y el otro que también larga fuerte Es Microsoft ¿Microsoft? Va a lanzar ¿Microsoft no hace computadora? Claro Sí Bueno, va a lanzar supuestamente Varias series De las cuales ya anunció 8 Sí En su plataforma Xbox Bien Así que para los usuarios de Xbox Que es la consola Donde juegas al FIFA Exactamente O sea, te ves Juegas al FIFA Y te ves una serie ¿Cuál va a ser? Muchos son realities Muchos son documentales Pero digamos El plato fuerte Es la serie de Halo Basada en el videojuego Este que es la serie Ya está en producción Desde hace 2 o 3 años Pero bueno Es una serie producida por Spielberg Y con material adicional De Ridley Scott Así que pusieron Toda la carne al asador El que hace Alien Y el que hizo Los dos extraterrestres ¿Viste? Alien y E.T. Claro, claro Y el hombre araño Y el hombre araño ¿Por qué? Bueno No sé Por tirar Sí Una vez ha pasado Sí Entonces Bueno Y la última serie Que tengo También rapidito La primer serie Que va a producir Para la televisión Frank Miller Que hasta ahora Bueno Es un artista de cómics Que hasta ahora Había hecho películas Sin City Claro 300 también 300 también Bueno Pero esta es la primera vez Que va a hacer Una serie de televisión La serie está basada En un cómic Que hizo en 1983 84 Que se llama Ronin Y trata de un guerrero japonés Pero es como la 47 Ronin Como la de Keanu Reeves No, es otra onda Ah Es otro Ronin Es el de 48 Una más No, es que en principio sí Porque es un japonés De la era Edo Sí Pero que lo mata un demonio Y reencarna en el siglo XXI Bien Y entonces el chabón está Digamos En la actualidad Buscando Reencarnan un médico Y bueno Está buscando la Con su mentalidad De guerrero Ronin De guerrero De ley de Edo Está buscando supuestamente Al demonio que lo mató Que también está reencarnado En ese tiempo Ah Pues es que Frank Miller Chorió un poco de la De la leyenda Claro Ahí disparó Bueno Disparó eso Pero lo hizo en clave Lo puso en el Álvarez Dijo Vamos a poner un samurái En el Álvarez A ver que onda como funciona Que es más o menos lo mismo ¿Y quién es el demonio? ¿La que se dedica? No se sabe Podés ser sodero Podés ser cualquier cosa Claro Te reencarnás de sodero Y estás con la espada Y la soda Qué lindo que sos Así que bueno Esas fueron mis pastillitas De series Entonces Pará Mencionaste a todos Ridley Scott Spielberg Scorsese ¿Qué más? Mick Jagger James Franco James Franco Un montón de gente Tremendo Yo vengo tirando nombres Es puro nombre lo tuyo Y Yahoo y Microsoft Se largan a hacer series Para Hay que ver O sea que era Internet Especulemos Cómo lo hará Yahoo Te mandará un mail Claro Creará una página nueva Para ver la serie Pero a mí tenés que abrirte un mail Porque está medio matadito Probablemente sí Tenés que tener la cuenta Yo calculo que lo va a poner En la plataforma que tiene De videos Que hasta ahora Generalmente ponen trailers Y recortes de noticieros Yo calculo que las va a estrenar ahí Y el principal ingreso Va a ser el publicitario Claro O sea se va a empezar A expandir Yahoo Como una nueva Netflix Sí Supongo yo que es un poco Lo que pretende También lo está haciendo Amazon También lo está haciendo Pero va a ser Gratarola Aparentemente sí Todavía no especificaron bien Cómo va a ser Solo dijeron Vamos a sacar estas series Claro Bueno capaz que habrá que garpar Bueno nosotros también estamos Pensando en hacer una serie ¿No es cierto? ¿Cómo se va a llamar? Sin subtítulos creo Tercer, cuarto bloque Nunca llevo bien la cuenta Si es por canción Por corte No, no Todavía estamos en el tercer bloque En el tercer bloque Gracias Lido Y seguimos con la segunda parte De la columna de Martín Ligorí Que te había quedado un poco Este temita de la semana pasada Claro, sí Bueno Habíamos estado hablando La semana pasada De que iba a haber una continuación De Código X en cómics Claro Entonces yo Como vinimos una semana tranquila En el resto de las series Estuve leyendo cómics De series Claro Así que bueno Traje una columna un poco preparada Sobre lo que estuve O sea cómics de series Cómics de series Pero que fueron series Y después se hicieron Que primero fueron series Y después Después de haber sido serie Después de haber estado en la pantalla Se agotó Se canceló antes de tiempo Sí Y siguieron como cómic Ya no como un producto Digamos Esos productos medio ladricos Que hacen para venderle Igual cualquier cosa al final Claro Sino como continuidad real Continuidad creativa de la serie Porque se reserva tal vez Para un nicho Que sería tal vez El camino inverso Que hacen series como The Walking Dead O el mismo Frank Miller Que hace los cómics Y después lo pasa a películas O como lo va a hacer ahora en series La mayoría de series de superhéroes Que en realidad Surgen de cómics Digamos Arrow por ejemplo Que sería de Spiderman ¿Cuál es Arrow? Es el superhéroe El de la Flecha Verde Ah bueno Flecha Verde Bueno bien Bueno Entonces esos cómics Que generalmente digamos Son continuidad real de la serie Que para una serie Por ahí Los números no están del todo bien Pero para el cómic Son muchísimos Por ahí Tengamos en cuenta Digamos que Como está en el mercado Y esas cosas Una serie de televisión Por ahí con 3 millones de personas Es un fracaso Y un cómic Que vende 50.000 70.000 ejemplares Es todo un éxito Bien Entonces Tenés 3 millones de fans ahí Seguís con tu serie En forma de cómic Sabés que se va a vender A nivel éxito Y es mucho más barato Producir que una serie de televisión Sí, sí Me imagino El primer caso Que hubo de esto Fue en el año 59 Ya hace mucho ¿Bien? Sí, sí De la serie El hombre del rifle No sé si alguno la conoce No, no tuve la grado Pero el hombre del rifle Es un clásico Suena un poquito Es un clásico De las series Que lo suelen dar Cada tanto O sea En este momento No está al aire Pero sería tipo TCM Claro Te pasa el hombre del rifle Exactamente Bien Bueno Fue el primer caso Que recuerdo Fue un cómic Bastante interesante En su momento Digamos Tuvo mucha repercusión Pero bueno Viajamos un poco Hasta los 90 Sí En donde Cancelada la serie Alf Sí No Pero volvió Y en forma de fichas Claro Volvió en forma de fichas Bueno Antes de volver en forma de fichas Había vuelto en forma de cómic Salió durante dos años más Estaba Willy Estaban todos En el cómic Estaban absolutamente Todos los personajes Y la verdad Que esta serie La sacó Marvel Esta serie de cómics De Alf La sacó Marvel Que saben lo que hacen Los muchachos Sabe de gente Que viene de otro planeta ¿No? Marley Claramente Y la verdad que Para esa época Era bastante divertido Hoy en día Son muy buscados Por los coleccionistas Estos cómics Llegan a valer bastante Pero duró muchos años Duró dos años Pero saliendo quincenalmente O sea Llegó a casi 50 números Claro Bien Bastante Y algunos de estos números Hoy en día Se consiguen a 100 200 dólares ¿En serio? Sí Alf que comía gatos Recordamos La venía de Mil Mac Y comía gatos Pero Alf Después estuvo como en una serie animada Tuvo una serie animada Tuvo una serie animada No fue después Fue durante el éxito Del éxito De la serie de televisión Pero la serie animada Lo que hacía era mostrar Cuando vivía en su planeta Claro Como la precuela Y después hubo Una película En Facebook está Alf Segunda oportunidad Vieron que está Alf Por la calle de Buenos Aires Muy lindo Y bueno Hubo un intento De revivirla Haciendo un telefilm Que si salía bien Podía continuar en otra serie Pero la verdad Que fue un desastre Se llamó Proyecto Alf Y era solo Alf El resto de los personajes Eran todos nuevos Te lo mostraban Como que lo tenían capturado En una base De la CIA Ah bueno No es la droga Claro Y lo ayudaban a escapar Chicos Es un desastre Esa película Bueno no la recomendamos No Para nada Que más Que otro cómic Un cómic que está muy bueno Ya más moderno La serie de Farscape De Jim Henson Me mantengo Abstemio Preferimos no ser comentarios Al respecto Bueno Es también una space opera Una serie espacial Bien Estas cosas que nos trae Martín Space opera Muy bueno Estos géneros Es como soap opera Pero space opera Claro exacto Pero en el espacio Exactamente Porque tienen esta cosa De ser seriado O novelado Digamos que tienen Pero en el ambiente espacial Sí Contextualiza Contextualiza Bueno Esta serie de Farscape Es una serie De los 90 Creo que Acá la pasaba Chebeo En esa época No me acuerdo Bien que la producía Que tiene mucho títer Y mucho muñeco Así Es tirando infantil Pero no llega del todo Bien Pero lo que Tiene es eso Tiene unos cómics Muy buenos Que siguieron la historia Después de las 4 o 5 temporadas Que tuvo la serie Y bueno Arrancó como una miniserie De 4 números Pero salieron Ya creo que va Como por el número 50 Continúa ahora Continúa ahora Sigue saliendo en este momento Y bueno Y el caso más emblemático Que es a mí El que más me gusta Es A ver Gastón A ver Bueno de esto Prácticamente podía Hacer una columna entera Que es Los cómics de Josh Whedon Josh Whedon es un Diga, diga Por favor Es el director De Los Vengadores Sí, sí Que bueno Que antes de De hacerse súper famoso Con esa película Hacía muchas series Y son muchas series De culto Que en su momento Fueron canceladas Abruptamente Sí Y sus cómics Bueno Tanto el de Buffy Cazadora de vampiros Sí El de Ángel Y el Sobre todo El de la serie Firefly Son tremendos O sea Él hizo los cómics De estas series De ciencia ficción De vampiros Claro Lo que tiene es que Siguió trabajando Con los mismos guionistas Que hacían la serie Entonces Cada vez que sale Una miniserie O un nuevo capítulo Digamos Tienen algunos De los guionistas Originales de la serie Que son tipos Que no se sabe Cómo los convence Para que Hagan esto Un cómic Con taca taca O con falopa Bueno Que se mueve el mundo Básicamente Eso es el punto O armas Son tipos que ganan ¿También le vas a ofrecer un arma? ¿Tendré un arma a un guionista? Bueno Bueno Para que se rasga un tiro Podés jugar a ser dios Son tipos que ganan 200.000 dólares Por escribir un capítulo Y tienen que escribir un cómic Que no van a ganar Más de 5.000 dólares Así que con plátano Los corre Eso es lo Claro 5.000 dólares Acá te compras tres casas Acá estás de fiesta ¿No es cierto? Y lo que tiene en este caso Que estos sí son Completamente canon O sea Siguen rígidamente La mitología No se contradice con nada No son un producto Accesorio ¿Y esto se puede encontrar acá En alguna librería De Buenos Aires? No se sabe Sí, sí Sí, yo muchos los compré acá Ah, tenés un par Tengo unos cuantos Ah, bueno Tenés unos cuantos Y no, además Sobre todo justamente Los de la serie Firefly Tienen unas ediciones impecables En tapa dura Muy buen papel Bueno También se fueron Traducidos al castellano Yo generalmente los leí en inglés Pero Todo un geek Martín Un fanático Tenemos un geek En el estudio Yo ya les dije Que nos quiere serruchar el piso Lo digo todos los programas Bueno Está bien Y bueno Básicamente Esos son los Los cómics Que estuve viendo esta semana Un poco Bueno Algunos ya los tenía Pero bueno Con eso cerramos la columna Tremendo Pero no trabajamos Martín Que lees cómic No entiendo Lees cómic en el laburo Vas muy seguido de cuerpo Que te da tiempo de No ingresás De leer el cómic El para el cómic Y sentarse en el baño Va muy de la mano Me parece a mí nada Uno que te sentás Medio que te lees un cómic No Yo no suscribas a No Te sentás a leer en la biblioteca Yo te explico Él es un geek Entonces Lo llevas en un folio Una bolsita Lo sacaste desempaque original Ya no es coleccionable En un ziploc Bueno ¿Qué nos dice acá? Perfecto Nos mandan un cartel Con un gato Fumando una pipa Que nos dice Que nos tenemos que ir a la tanda Luego de la tanda Está sentado con nosotros Ya Aunque usted no lo haya Escuchado a Martín de Salvo Puedes saludar y decir Buenas noches Porque estoy escuchando Toda la columna Buenas noches Muy buena Muy buena la columna Me encantó Muy divertida ¿Qué? No, no, no Quería decir que nos vayamos Una tanda Y después lo entrevistamos bien Bueno, dale Así en profundidad Vamos Como nos gustan a nosotros Termina la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora No, no, no No, no No, no No